hoy en día uber y airbnb son empresas que valen aproximadamente más de 50 billones de dólares sabías de que tanto ellos como facebook como interbank o el grupo intercorp como zara o como muchas de las empresas de hoy en día han utilizado el design thinking hola mi nombre es luis delgado y hoy día vamos a hablar de lo que es design thinking design thinking es un enfoque para la resolución de problemas teniendo la persona como centro de todo esto nace de quizás hacia los finales de los 60 con david kelly y algunos de sus compañeros de stanford en el cual ellos se les ocurrió experimentar buscando una aproximación al comportamiento humano combinándolo con las técnicas de los diseñadores y esto un poco se les denominó una corriente que es titulada human center design o diseño centrado en las personas que es de donde se desprende todos los conceptos de design thinking design thinking se encuentra en la intersección de tres grandes áreas uno es la viabilidad hablando desde el punto de vista del negocio otro es la factibilidad de que esto sea tecnológicamente digamos factible valga redundancia y también de que sea atractivo en el punto de vista de la necesidad del cliente de la persona y que pueda responder realmente a un problema los primeros trabajos de hecho fueron con apple y steve jobs y hacia finales de los o hacia inicios de los 90 se crea la consultora llamada idio que es la principal precursora de design thinking en el mundo el proceso digamos clásico de stanford que tiene distintas aproximaciones y con harvard tiene su propio modelo darden tiene su propio modelo y en escuelas en europa también tienen un modelo digamos pero todo parte de unos cinco pasos que son empatizar definir idear prototipar y testear en la fase de empatizar lo que se busca es llegar a un proceso de need finding de poder encontrar la necesidad del cliente poder conectar con la gente en el fondo poder saber cuáles son sus problemas inclusive algunos de los que ellos ni siquiera ellos propios no son conscientes no luego que se tiene toda esta información de primera mano de la persona se intenta definir se intenta definir cuál es el problema con la situación en la cual tenemos que solucionar una vez que se tiene esto definido y bien claro aterrizado con la información digamos estructurada y aterrizada se pasa por un proceso de creación de ideación en el cual se utiliza las técnicas de brainstorming de brainstorming de card sorting y una serie de herramientas para generar ideas creativas a estos problemas que hemos podido digamos identificar inicialmente posteriormente estas ideas no es tanto que se hablen o se escriban en un papel sino que se muestran se prototipan se hace algo que se llama digamos una solución mínima viable o producto mínimo viable de cara que se pueda visualizar y se pueda mostrar el potencial de cada solución esta solución que se ha podido es digamos trabajar se puede probar con el usuario se puede testear con el usuario para recibir feedback y tener digamos ese flujo de comunicación para ir reiterando y mejorando la solución entonces hablando de design thinking acá en perú si quiere contratar a digamos alguna empresa una consultora creo que sería bueno hacer tres preguntas primero dónde aprendió design thinking donde lo estudió donde pudo digamos empaparse del tema qué proyectos viene trabajando concretamente cómo lo está aplicando y tercero cuáles son los clientes que tiene definitivamente acá en perú y en latinoamérica el sentimiento está de moda pero si es que uno quiere hacer una inversión creo que es importante ir con profesionales entonces creo que si hay hay empresas como intercorp que lo viene haciendo con el la victoria lab o también podemos ir a hablar de incitum no podemos hablar de utek utek digamos universidad ingeniería y tecnología humildemente la consultora lapsus también que los puede ayudar entonces el aspecto es bueno que sea de esas preguntas para poder prepararse e implementar design thinking en su organización entonces hemos hablado de lo que ha sido design thinking el día de hoy les agradecemos por por su participación por su por la escucha y nos estamos viendo una siguiente oportunidad muchas gracias y nos vemos